¿Qué es el cambio cultural que está pasando en Argentina? Principalmente desde el rol del líder me parece que todas las empresas debemos hacer un hincapié en el cambio cultural que está pasando tanto en Argentina como en el mundo. Creo que es un cambio que viene con una fuerza imponente que se tiene que dar, ya hace bastante se venía pidiendo, así que nosotros los líderes debemos también tomarlo e implementarlo en cada una de nuestras empresas. Quiero aprovechar para mandarle un saludo especial a IDEA y a la Escuela de Negocios, es su aniversario, y para todos los que tengan oportunidad, la súper recomiendo. Yo este año fui miembro también de la Escuela de Negocios, así que es un espacio para aprovechar, para conectarse, networking y aprender mucho de los mejores profesionales.